No van desconfiando nada en Paloma Porque en Palomas no está seguro nada Pues esta tarde llego a mis puertas Con una carta a una paloma envenenada Pues no me extraña que así lo pienses Porque pa' ti hace tiempo que me fui Aunque paro a otras estoy viviendo Para ti muerto pues tú lo quisiste así Pobre Paloma la compadezco La compadezco por haber leído así Y al mismo tiempo se lo agradezco Porque el veneno de la carta era pa' mi Pues no me extraña que así lo pienses Porque pa' ti hace tiempo que me fui Aunque para otras estoy viviendo Para ti muerto pues tú lo quisiste así Vete Paloma, vete pa'l cielo No vayas triste que mejor la has de pasar Y en este mundo da ya consuelo La que por carta a mí me quiso envenenar Gracias por ver el video